Me llama la atención cómo en campañas casi todos, casi todos los partidos y casi todos los candidatos deciden omitir por completo a los movimientos sociales, deciden omitir por completo los derechos de la comunidad LGBT. No me parece correcto siquiera pensar que hay candidatos que ni siquiera se han acercado a hablar sobre estos temas. Decir a quién gobernar me parece que no es algo muy democrático que puedas hacer de decir si me compete y quiero todo este pedazo de pastel, pero esto no, es un poquito de incongruencia lo que quieres hacer. Si estás dispuesto a gobernar a todos es en cualquier tema que involucre la entidad que quieras gobernar, pues también empápate. No puede ser que dejes, porque sean pocos en tu percepción, que los dejes a un lado cuando está completamente erróneo. Sí, claro, de verdad los invito, las invito a las y los candidatos de todo el estado a que dejen a un lado las fibias, fobias, prejuicios que puedan llegar a tener y acérquense con las personas, miembros de la comunidad LGBT y con tantos colectivos y colectivas que hay aquí en el estado. Ahorita en campaña, el único partido que se ha acercado como tal, como partido, a crear una agenda para la comunidad LGBT es Morena. Y eso se vio claramente esta semana aquí en Benito Juárez y obviamente en solidaridad, quien de hecho, quien fue su presidente municipal, Laura Bernstein, es abiertamente miembro de la comunidad LGBT y eso es un paso importantísimo para la representación política y para la representación de las personas que son miembros de esta comunidad y también para todos los que se les hace raro, ¿no? Todavía en el siglo XXI y deciden irse por una retórica sumamente homofóbica y violenta y discriminatoria, hay que mejor quitarnos esos prejuicios, combatirlos con información, obviamente con educación, reeducarnos, pero sí pedirle a las y los candidatos a que dejen de fingir que van a gobernar algo que nada más va a ser bajo su retórica, dejando a un lado los movimientos sociales de que son importantes para las personas que viven dentro de estos municipios, como dice Rudy, de estos pedazos de tierra.